David Ernesto Aragón, de 27 años de edad, y Eric Arquímedes Villanueva, de 25, murieron alrededor de la madrugada del viernes, luego que el vehículo en el que se conocían fuera arrastrado por una corriente del río Yoloiquín, en el departamento de Morazán. De acuerdo a Protección Civil, Ernesto Aragón fue el primero en ser localizado con vida bajo las raíces de un árbol en el mismo río. Sin embargo, falleció minutos después de ser trasladado al Hospital Nacional de San Francisco Botero. Eric Villanueva fue encontrado sin vida en el río Lindo, del municipio de Chilanga, en el mismo departamento. Gracias por ver el video.